Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amores divinos? Vamos a hacer este precioso triángulo para cobijas, para juegos de baño, para blusas, para lo que ustedes lo vayan a necesitar, para cortinas. Comenzamos paso a paso del estambre que tú tengas. Gancho de acuerdo al grosor de tu estambre. Yo estoy utilizando un gancho 2.5. Iniciamos. Estos son los colores que yo voy a utilizar para hacer este trabajo. Tú puedes utilizar de los colores que tú tengas, ¿ok? Que no te dé miedo combinar, que no te dé miedo utilizar los colores. A veces cuando terminamos de hacer la labor se ve muy precioso el trabajo. Bueno. Voy a utilizar gancho 2.5. Voy a hacer acercamiento. Bueno. Voy a poner una música de fondo alta porque a los alrededores hay música y por políticas de YouTube no se puede escuchar música. Muchas gracias por su comprensión. Vamos a hacer un nudo mágico. Agarramos con mucha calma. Ya que tengamos así, voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y voy a agarrar aquí. Y con medio punto. 1, 2, 3. Vuelvo a hacer lo mismo con medio punto. 1, 2, 3. Esto lo voy a hacer 6 veces. Ya llevo 3. 1, 2, 3. Llevamos 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 5. 1, 2, 3. Y ahí está. Y vamos a alar el hilo que nos sobró. Ya que yo lo tenga así, voy a pasarme en la primer cadenita que hicimos. Vamos a pasar así. Voy a hacer... 1 cadena. Y voy a trabajar 1, 2, 3, 4, 5. Agarrando el hilo. 1, 2, 3, 4. Hago 1 cadena. Con punto raso. Me voy a pasar a la siguiente. Con punto raso. Hago 1 cadena. Y voy a hacer 5 macizos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Hago 1 cadena. Y medio punto o punto raso. Yo lo hago con punto raso. Me paso a la siguiente. Punto raso. Hago 1 cadena. Y voy a hacer 5 macizos. Nuevamente. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo hago rápido porque es lo mismo. Con punto raso. Nuevamente. Donde mismo. Y nos pasamos a la siguiente. Punto raso. 1. Y voy a volver a repetir el paso. 1 cadena. 5 macizos. 1 cadena. Punto raso. Donde mismo. Y otra vez. Bueno, aquí ya terminé ya el último pétalo. Hago su cadena. Punto raso. Ay, se me ha zafado. Hay que tener mucho cuidado porque si no se nos desbarata nuestro trabajito. Ya. Ya que la tenga yo voy a hacer 2 cadenas y voy a cortar porque voy a anudar el otro color. Tratamos de ocultar, hacer el nudo hasta abajo. Vean, así que quede. Que quede así. Bien oculto. Este ya. Ahorita lo vamos a estar escondiendo este hilo. Para que no se vea. En cadena. Cadena y cadena. Lo metemos. Suscríbanse al canal. Es gratis. Hay mucho que ver aquí. Tenemos muchas cosas a crochet. Este ya que lo tengamos. Vamos a ir cortando. Los hilos sobrantes. Este lo vamos a dejar al final. Ven aquí ya está la florecita. De 6 pétalos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a anudar nuevamente el hilo. Voy a anudar este. Y lo voy a agarrar. De aquí. Del espacio aquí. De este espacio. Voy a hacer. 5 cadenas. Agarrando los 2 hilos. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Voy a agarrar. De aquí nuevamente. Pero lo vamos a. Agarrar muy bien. Que quede el pétalo por encima. 1, 2, 3, 4 y 5. 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 Todo alrededor. Y voy a agarrar. Así lo tenemos que hacer. Estos trabajos son para todas esas personitas que no saben sacar el esquema. Yo les voy a estar mostrando muchos esquemas aquí en este canal. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a trabajar. Vamos a mirar el esquema. Y vamos a trabajar nuevamente pétalos como los que hicimos ahorita. Pero voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agarramos. Vamos con medio punto. O punto raso. Como tú te acomodes. Hacemos 1 cadena. Y vamos a hacer 7 macizos altos. Aquí. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7. Hago 1 cadena y hago medio punto. Así lo voy a hacer en todas. La cadena. Y vuelvo a repetir 7 macizos otra vez. Les muestro nuevamente 7 macizos. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7. Hago mi cadena. Hago medio punto. Y me paso a la siguiente. Hago mi cadena y vuelvo a repetir los 7 macizos. Voy a darle la vuelta. Bueno, pues aquí ya terminé el pétalo. Hago mi cadena. Y donde mismo le hago el medio punto. Ya que yo tenga esto, voy a hacer unas 2 cadenas. Ahí le voy a quitar el sonido. Voy a hacer 7 cadenas. Perdón por todo el ruido que se escuchó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 cadenas. Hago mi cadena. Hago mi cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 cadenas. Hago 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 cadenas. Y regresamos aquí. Ya que yo tenga esto, voy a subirme aquí con punto raso. Y voy a levantar 3, 1, 2, 3. Y voy a hacer 2 macizos más para cerrar juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 cadenas. Ahí está. 1, 2, 3, cerramos. Hago 4 cadenas. 1, 2, 3, 3, 4 cadenas. Y voy a hacer 3 macizos dobles para cerrar juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 cadenas. Hago 4 cadenas. 1, 2, 3, 4, y vuelvo a repetir macizos normales. 1 hay pero es para cerrar juntos 2 y 3 ya que yo lo tenga voy a hacer 4 cadenas 1 2 3 4 voy a agarrar de aquí a donde quedó la de 5 medio punto y hago 1 2 3 4 y vuelvo a repetir el paso voy a volver a repetir el paso nuevamente aquí en donde nos quedaron las siete cadenas tenemos que hacer esto ok en las cinco cadenas hacemos las cuatro cadenas medio punto cuatro cadenas y donde nos quedaron las siete volvemos a trabajar los tres tres hago 1 2 3 4 cadenas hago los tres macizos dobles 1 2 3 4 cadenas este triángulo la verdad que luce bastante en las cobijas en las blusas en las cortinas en los bolsos en los juegos de baño para lo que ustedes lo vayan a ocupar 1 2 3 4 aquí donde quedaron las cinco cadenas vamos a agarrar medio punto hacemos 1 2 3 4 aquí donde nos quedaron las siete cadenas vamos a volver a hacer lo mismo los tres macizos normales hacemos 1 2 3 4 4 y vuelvo a hacer los dobles los tres dobles 1 2 3 4 y hago los tres macizos normales hay para cerrar juntos se me olvida mis amores se me olvida 1 1 2 3 4 aquí donde nos quedaron las cinco cadenas pasamos el pétalo para arriba 1 2 3 4 aquí lo hicimos nuestros tres macizos juntos agarramos y cerramos ahorita voy a acomodar bien para poderles mostrar acomodamos bien para poder mostrar cómo va quedando ahí va quedando voy para acá voy aquí mismo voy a levantar 1 2 3 y voy a trabajar 1 2 3 4 5 6 macizos 1 2 3 4 macizos aquí 1 ay dios santo 2 3 y 4 ya que yo tenga estos 4 4 voy a agarrar aquí y voy a tejer 2 voy a tejer 2 a ver 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 pero 1 y 2 Ya que yo tenga esos dos, voy a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas y voy a trabajar aquí mismo, voy a trabajar 3 macizos dobles para cerrar juntos. Cerramos juntos, voy a cerrar 1, 2, 3, 4 con 4 cadenas y voy a trabajar aquí, aquí 2 puntos, 2 macizos normales, voy a trabajar 4 aquí. 1, 2, 3 y 4. A ver, 1, 2, 3, 4 y vamos a hacer 1 aquí. Y esto lo vamos a hacer también acá de este lado, pero en cada, a donde están estos, vamos a hacer una punta que es aquí, que es aquí. Para esto, vamos a hacerlo esto, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 4 macizos aquí adentro, 1, 2, 3 y 4. Voy a hacerle 1 aquí, voy a hacerle 4 acá. 1, 2, 3 y 4. Voy a hacerle 1 aquí, voy a hacerle 4 acá, 1, 2, 3 y 4. Voy a hacerle 2 aquí, 2, 1, 2, voy a hacer mis 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y voy a volver a trabajar lo que son los 3 macizos dobles en el mismo lugar, en el mismo sitio para cerrar juntos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hacemos 2 aquí. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Hacemos 4 acá. Se los quiero mostrar todo bien a detalle para que no se les vaya a pasar ningún punto extra o que les falte, para que les salga perfecto el trabajo. Nada más se repite la labor. 4. Ya que tengamos esos 4, voy a hacer 1 aquí. y hacemos 4 acá 1 2 3 y 4 hacemos 1 aquí volvemos a repetir 4 acá 1 2 3 y 4 hago 1 aquí vuelvo a hacer 4 acá adentro solamente estoy repitiendo el paso 2 3 4 hago 2 aquí 1 y 2 hago mis 4 cadenas 1 2 3 4 y vuelvo a hacer mis tres macizos juntos aquí mismo dobles 1 2 3 4 hago 2 aquí mismo normales hago 4 acá 1 2 3 y 4 hago 1 aquí hago 4 acá 1 2 3 y 4 hago 1 aquí y hago 4 acá 4 1 2 3 y 4 cerramos aquí cortamos porque vamos a montar el otro color siempre tratamos de llevar el nudo hasta abajo lo lo más que se pueda ocultamos hilo y así es como nos está quedando vamos a montar el hilo blanco lo vamos a iniciar de aquí lo vamos a iniciar de aquí Agarramos los dos hilos y hago uno con medio punto y voy a hacer cuatro, a ver, vamos a hacer tres cadenas, uno, dos, tres y aquí mismo vamos a trabajar macizos, dos, tres, tres así, ya que yo lo tenga me voy acá, uno, dos, tres, hago nuevamente lo mismo, ya que yo lo tenga, me voy, uno, dos, uno, dos, uno, dos, tres y nuevamente vuelvo a hacer lo mismo, uno, dos, uno, dos, con punto raso o medio punto como ustedes quieran, uno, dos, tres ahí está y vamos a llegar hasta acá, uno, dos y al tercero pasamos, uno, dos, tres y esto lo vamos a hacer todo el tiempo, todo alrededor, uno, dos y al tercero paso, uno, uno, dos, tres, uno, dos y al tercero paso, uno, dos, tres, bueno pues esto lo voy a hacer todo alrededor, uno, dos y al tercero paso, uno, dos y al tercero paso, todo alrededor le voy a hacer igual, bueno, llegamos aquí, ya que lo tengamos, vamos a hacer todo el tiempo, vamos a llegar acá y hacemos lo mismo, bueno amores voy a voy a apurarme para hacerle y así nos va a quedar, voy a terminar, espero les esté gustando es este hermoso trabajo el crochet la verdad se ve muy bonito, no importa que hilo o estambre utilicemos, uno, dos, tres bien voy a terminarlo y ahorita ya se los muestro ya teniendo todo, bueno llegamos aquí ya que lo tengamos vamos a llegar acá y hacemos lo mismo bueno amores voy a voy a apurarme para hacerle y así nos va a quedar voy a terminar espero les esté gustando es este hermoso trabajo el crochet la verdad se ve muy bonito no importa que hilo o estambre utilicemos, uno, dos, tres bien voy a terminarlo y ahorita ya se los muestro ya teniendo todo este ya ahorita que tengamos esta al último le vamos a poner esta esta verde con el mismo decorado ok voy a terminar la vuelta bueno ya estamos ya en el último vamos aquí y cerramos vamos a ir ocultando el hilo donde ustedes mis amores pueden ocultarlo está bien ahí está vamos a ponerle el verde si ustedes ya lo quieren así así lo pueden dejar pero les voy a mostrar con el color verde que todos los pétalos queden hacia afuera todos los pétalos queden hacia afuera todos vamos a agarrar aquí del primero vamos a agarrar 1 2 3 vamos a agarrar 2 y 3 vamos aquí 1 2 3 y volvemos a trabajar 3 pasamos al que sigue 1 2 3 y volvemos a hacer nuevamente le voy a dar la vuelta completa y terminamos con punto raso al final toda la vuelta tal como voy en el último el último ok le voy a dar la vuelta bueno pues aquí ya estoy en el último y agarramos de aquí pero vamos a agarrar de aquí donde está el verde para que se quede unido ahí ocultamos lo más que se pueda el nudo y el hilo escondemos nuestro hilo sobrante seguimos escondiéndolo y así es como se ve ya este triángulo terminado bueno pues espero que allá en casita se animen a hacerlo la verdad que está bien fácil y como les digo se ve hermoso en las cobijas muy bonito en los juegos de baño bueno nos vemos en la próxima no olviden suscribirse compartir los tutoriales para que más personas los puedan mirar nos vemos en la próxima chao que los pétalos queden así hacia arriba acomodamos bien y este es el resultado bueno amores divinos espero que les haya gustado esta labor este trabajo no olviden suscribirse y compartir los tutoriales nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima